La cita con Nelly Hoy vamos a visitar la lavandería All Star Cleaner. Acompáñenos para que vean un negocio de puro latino. Hola Sandra, te estoy observando planchando esas camisas con la agilidad que tú le das y la destreza. Quiere decir que tienes mucha experiencia. ¿Qué tiempo tú tienes de experiencia? 11 años trabajando para otras personas y 9 meses en este negocio que es de nosotros. ¡Wow! Lo felicito. Me encanta ver así que los latinos tengan su propio negocio. Y con esa experiencia, indudablemente que sé que te va a ir bien. Déjame aprovechar ya que estoy aquí para hacerte una pregunta. Un problema que tenemos muchos son las manchas. ¿Tú me puedes dar alguna orientación para nuestros televidentes? ¿Cómo manejan ustedes eso de las manchas? Pues en las manchas hay muchas, como por ejemplo las manchas de aceite. Es recomendable que no las laves en tu casa porque después ya no les podemos quitar la mancha o las manchas de sangre. Si tú intentas sacarle la mancha en tu casa ya no va a salir cuando la traigas aquí. Este, por ejemplo, tengo unas camisas acá, mira. Así es como las traen aquí. ¡Ay, Dios mío! Entonces, este es el trabajo que nosotros hacemos. No sé si quieras que talle una para mostrarte cómo queda después de que las tallamos. Cuando tú dices tallar, ¿qué quiere decir eso? Aquí te puedo mostrar cómo lo hago. Pues vamos a ver. Sandra, aquí entre tú y yo, ¿tú crees que va a poder quitar ese sucio? Sí se le quita. Nosotros es el trabajo que hacemos, una calidad de trabajo para que estén contentos los clientes y te voy a mostrar cómo se hace. Le ponemos poquito aceitito que nosotros usamos aquí en la tintorería. Y después le tallamos con poquita agua, agua tibia, se le talla fuerte. Tú le tallas fuerte lo más que se pueda aquí en estas áreas que es donde tiene lo sucio. Y la dejas para... porque después se lava, no se lavan ahorita. Entonces, cuando tú la lavas, se le quita lo demás. Se termina de limpiar, pero ya no está como la traían antes. Bueno, yo creo que esta es la lavandería, la mágica es que se debe de llamar. Porque yo nunca pensé que te lo iba a poder quitar ese sucio. ¡Ay, Dios mío! Se vuelve a hacer el mismo procedimiento aquí. Inclusive a estas áreas blancas podemos usar este líquido que le pone aquí poquito. Y comenzamos a tallar de nuevo. Queda mejor... Tú le echaste el aceite a ese, tú le echaste el aceite. Sí, se le pone poquito aquí. Este trabaja, es el que le quita más la... Lo sucio que vienen aquí. Pero como te das cuenta, estas camisas en otros lugares no las tallan. Y nomás las lavan. Entonces, lo que va pasando es que se va quedando, se va acumulando, se va acumulando. Y ya es difícil de sacar esto. Pero lo que trae, sí sale, se limpia todo. Nosotros tallamos puños, le tallamos aquí. Revisamos el frente, que no tenga manchas. Si no tiene ninguna mancha. Si trae una mancha de aceite, como aquí que casi no se le ve, se le pone poquito líquido. Y acá está otra vez este problema. Este cliente que viene siempre me dice, oh, me vas a matar, pero yo soy muy sucio. Le digo, tráemelas más seguido, no las uses tanto. Qué bueno. Siempre me trae 20, 30 camisas cuando él viene. Porque le gustó como quedó el trabajo. Bueno, te voy a decir la verdad. Yo he llevado ropa a lavandería y no la limpian así. Entonces, el problema es que el blanco se va poniendo como amarillo, amarillo. Y ya tú ni sabes si eso es blanco, crema, beige, qué colores. Cuenta mucho también el tipo de jabón que usan. En muchos lugares usan jabón que no limpia, que no hace espuma, el más barato. Le ponemos poquito de este líquido y le tallamos. Tú no vas a ver que va a salir la mancha ahorita completamente, pero ya cuando sale, cuando se lava, ya sale limpia completamente. Por lo que el procedimiento que nosotros hacemos. Todas las camisas así lo hacemos. Bueno, aquí estamos con el mero mero. Ya hablamos con Sandra, pero Oscar, perdona que te interrumpa. Pero tengo que aprovechar a hablar contigo también. Ya te veo también que tiene mucha experiencia. ¿Cuántos años? Sí, igualmente como mi esposa tenemos 11 años trabajando juntos en las pintorerías. Trabajamos para varias personas, pero traemos muy buena calidad y mucha calidad. Eso es lo importante que nosotros estamos dando ahorita para todos nuestros clientes. Oscar, tengo una pregunta. ¿Qué tipo de tela, o sea, como dicen material, tú recomiendas que debe ser el que se debe llevar a la lavandería? La tela que puede llevar uno a la lavandería es la lana, la seda y el camish, cashmere. Esas son muy importantes que las lleves a la lavandería. No intentes hacerlo en tu casa y menos si tiene una mancha porque después no sale. Cuando tú me la traigas a mí, no va a salir esa mancha porque tú ya intentaste. O sea que ya de poco uno la lava y la seca, ya no hay forma de sacarla. No hay forma de sacarla, es muy imposible. Bueno, Oscar, muchas gracias por toda esa información y le deseo muchos éxitos. Aquí estamos con toda la familia que de acuerdo a su edad ayudan aquí, pero todos ponen su granito de arena para darle un buen servicio, como dicen, atendido por su propio dueño. Oh, Nelly, se me olvidó decirte que aquí también hacemos alteraciones y los botones los reemplazamos. También vamos a tener una buena especial para todos los que quieran venir. Bueno, pues, ¿cuál es el especial? Ah, hoy las camisetas, por un buen tiempo vamos a tener las camisetas a un dólar. Muy importante porque aquí no es la facilidad de los países de nosotros que todo el mundo sabe coser y arreglarle la cosa. Así que qué bueno que también ustedes tengan ese sistema, como dicen, de compostura. Y aquí hacemos de todo. Bueno, amigos, ya ven, una familia de latinos con su negocio lavandería. Hasta ahora es la única que he oído aquí en Oregon. Así que vamos a darle apoyo. Nosotros tenemos que apoyarnos unos a los otros. Además, qué bueno que tú llegues y te atienden en español con esa sonrisa. Aquí están en la Allen Boulevard en Beaverton. ¿Y el teléfono? El área es 360-977-0258. También tenemos el número 503-626-7287. Sipta con baby.